Acabamos de firmar un protocolo de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, a través del ITACIL o con la colaboración del ITACIL. El objeto es claro, es intercambiarnos información, intercambiarnos conocimiento, y facilitar, en muchos casos, la labor de preparación de los proyectos que debamos de someter a la consideración de la Unión Europea con el objetivo de beneficiar a nuestra agricultura, de beneficiar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. En resumidas cuentas, procurar el mejor de los desarrollos rurales. Yo quiero desde aquí poner en valor el trabajo que viene realizando el Colegio de Ingenieros Agrónomos, un trabajo fundamental, esencial, medular en nuestro campo, en el campo de Castilla y León, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, también en nuestra industria agroalimentaria, un trabajo fundamental, esencial, y que gracias a ellos, cada vez nuestras explotaciones son más rentables y cada vez las producciones y la calidad de esas producciones en Castilla y León van acogiendo mayores niveles de compromiso, precisamente con esa calidad a la que me acabo de referir, y eso en gran medida es fruto del trabajo, del conocimiento y de la sabiduría de los ingenieros agrónomos. Gracias. 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 Gracias.